Hola a todos, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. En GBM estamos muy emocionados de contar con su presencia el día de hoy y de poder platicarles por qué las acciones de Grupo Alfa subieron 18% y donde creemos esto es solo el comienzo de un rally que pudiera generar mayores retornos a los inversionistas en los próximos meses. Gracias. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Azar. Yo llevo 11 años en GBM cubriendo empresas del sector de bienes de capital, materiales de construcción y recientemente telecomunicaciones. En el caso de Alfa, desde el 2013 la llevo analizando. Entonces entiendo todas las piezas que se mueven a nivel de esa empresa. Para este webinar lo vamos a tratar de hacer muy eficiente. Les voy a robar entre 5 y 10 minutos. Les voy a presentar y explicar lo que está pasando, el anuncio de hoy que hizo que la acción subiera 18% y por qué. Y les voy a mostrar dónde está el potencial de generar retornos en los próximos meses al comprar Alfa el día de mañana. Después pasaremos a un espacio de preguntas y respuestas. Les recuerdo que pueden dejarme sus preguntas en la parte de abajo de su panel y yo al final las estaré revisando. Como contexto, Alfa, en la era pre-COVID, antes del 2020, era un conglomerado, uno de los más grandes de México y de Latinoamérica o de las Américas. Tenía cuatro negocios principales. Petroquímica a través de Alpec, que es una empresa pública y es el productor número uno de PTI de PET, que se utiliza en las botellas de plástico. Es la petroquímica que se utiliza para hacer las botellas de plástico, entre otros productos que usamos los consumidores. Sigma. Sigma Alimentos, que muchos de ustedes las conocen. Es una empresa de carnes frías, de yogurts, de quesos, con marcas muy reconocidas en México, Europa y Estados Unidos. San Rafael, Fútbol, La Villita, Fiorucci, Navidul, Campofrío, etc. NEMAC, que es una empresa de autopartes de aluminio y es el mayor productor de cabezas y de bloques de aluminio en la industria automotriz. Con una posición líder en la industria. NEMAC es una empresa pública al igual que Alpec. Sigma no es una empresa pública que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. Y como cuarto negocio tenía Axtel, que es una empresa de TI de telecomunicaciones. Principalmente para el mercado corporativo, que también era una empresa pública. Ahora, en 2020, y un poquito el problema de los conglomerados hoy en día, es que las piezas por separado o las compañías por separado valen más que dentro de un conglomerado. El mercado les asigna a los conglomerados un descuento por muchas cosas. Una de las principales es ineficiencia en la asignación de capital. Entonces, si yo soy un inversionista y creía que yo puedo replicar un portafolio parecido al de Alfa de una mejor manera o con mejores empresas, yo lo puedo hacer por separado. Entonces, existe un descuento significativo a lo que cotiza Alfa y a lo que deberían de cotizar sus compañías por separado. En el 2020, Alfa anuncia, esto es lo que les estaba explicando ahorita, es la estructura 2019, los porcentajes de participación de Alfa de cada una de las compañías. En 2020, Alfa anuncia un proceso de transformación en donde va a buscar darle, en donde va a buscar la independencia de cada uno de sus negocios con diferentes estrategias, buscando liberar ese valor escondido que existe en el conglomerado llamado Alfa. En 2020, hacen la decisión de NEMAC. Ese fue el paso número uno. El paso número dos en esta transformación es, escindieron a Axtel en el 2023. Entonces, al día de hoy, ni NEMAC ni Axtel ya tienen una relación directa con Alfa. Hoy en día, lo que nosotros tenemos en Alfa, cuando ustedes compran acciones de Alfa, están comprando el 100% de Sigma y el 82% de Alpec. El día de hoy, la compañía, o más bien, un paso atrás, para que la compañía avance en este proceso tres, que es escindir Alpec, y como proceso cuarto, la única compañía que quede cotizando dentro del cascarón Alfa es Sigma y por ende, se haga pública. Alfa necesitaba reducir su deuda a nivel holding. Hoy en día, las empresas tienen su propia deuda, Sigma, Alpec, y Alfa traía 1.2 mil millones de dólares en deuda a nivel holding. Para que se pudiera dar la decisión de Alpec, Alfa necesitaba reducir la deuda neta a nivel holding. A través de dividendos de las subsidiarias, a través de desinversiones, entre otras, entre otras estrategias. Lo que estábamos esperando nosotros era una desinversión de Sigma. Era lo, 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 lo más probable. El día de hoy, lo que se anuncia es una suscripción de capital que solo aplica para los accionistas actuales de Alfa, dándoles la oportunidad de comprar alrededor de un, es, están haciendo una emisión de capital de 740 millones de acciones a un precio de 10.75 pesos por acción. Eso equivale como a 400 millones de dólares. Adicional, Alpec anuncia un dividendo de 132 millones de dólares, de los cuales el 82% le va a caer a Alfa. Con esos 500 millones de dólares que la empresa está subiendo a nivel holding, que se van a utilizar para reducir deuda, Alfa puede pasar a este proceso de escisión de Alpec, hacerlo rápido, ¿no? O sea, la empresa recibe los recursos probablemente a finales, a finales de octubre, principios de noviembre y de ahí deberíamos de estar viendo los siguientes pasos que son los anuncios, los anuncios de una escisión de Alpec para, para que en meses después podamos ver solamente cotizar a Sigma dentro de Alfa. ¿Dónde está la oportunidad? Hoy, o sea, ¿Dónde está la oportunidad para los inversionistas de hacer dinero en Alfa después de que la acción hoy subió 18%? Hoy, a precio de mercado de Alfa, el Market Cap, la valorización de mercado son 3.6, hagamos más bien, a ver, voy a echar un paso atrás, hagamos la evaluación implícita de Sigma dentro de Alfa. Voy a ir paso por paso. Entonces, en este Market Cap que vende 3.6, está el 100% de Sigma y el 82% de Alpec, que es lo que el mercado está evaluando las dos partes más grandes de Alfa. Quitamos el 82% de Alfa al precio de mercado de Alpec, que es una subsidiaria pública. A ese valor le sumamos la deuda neta de la holding después de la oferta, le sumamos la deuda neta de Sigma para llegar al implícito de Sigma, al valor empresa implícito de Sigma dentro de Alfa. que al EBITDA actual, que son alrededor de 5 mil millones de dólares, al EBITDA actual de Sigma es una evaluación de 5 veces EBITDA. Si yo comparo esta evaluación con los PIRS de México, con los comparables de México, que hay un promedio de, o sea, está a un descuento de casi 30%. Entonces, los PIRS mexicanos cotizan a un promedio de 7, digo, hay empresas como ERDES a 6 veces, hay empresas como BIMBO y GRUMA a 8 veces, y los PIRS internacionales, acuérdense que el 50% de Sigma se vende en Estados Unidos y en Europa. Las compañías de marcas que es Sigma cotizan a múltiplos hasta de doble dígito, hay unas más bajas a 6, estas empresas, si mal no recuerdo, son empresas que no necesariamente son idénticas a Sigma, o sea, Sigma es un negocio más de marcas y PRF y Minerva tienen más un negocio desde la parte de ganado, etcétera, ¿no? Que tiene márgenes más bajos, mayor volatilidad y menos estabilidad en la parte de los resultados, los márgenes que tiene Sigma o las compañías de marcas, los promedios de los peers internacionales es 8.2. Ahora, vayamos todavía un paso más, lo que están viendo aquí es cómo, o sea, les quiero demostrar el upside que puede tener Alpha a diferentes múltiplos objetivos de Sigma. Empecemos con este 7.5 que era el que tradeaban sus peers de México. el EBITDA de Sigma, como les decía, son mil millones de dólares. Esto hace que eleve a este múltiplo objetivo de 7.6 billion dollars. Le quitamos la deuda de Sigma, la deuda de la holding y llegamos a un valor del equity o a un valor del capital de Sigma de 5.075 millones de dólares. Entre las acciones de Alpha después de la oferta esto nos da que solamente Sigma a este múltiplo debería de valer o representar 18 pesos de Alpha. Nada más que acuérdense que a usted, o sea, ustedes al comprar mañana Alpha todavía son accionistas del 82% de Alpec que a precios de mercado vale 4 pesos de Alpha. adicional a lo que nosotros creemos valen los terrenos del corporativo de Alpha en San Pedro Garza García más Newpec que nos da un peso por acción de Alpha estamos pensando en un valor implícito de Alpha a 23 pesos por acción y es bien importante recalcar que Alpec la estamos valuando al precio actual de mercado está cerca de mínimos históricos y que está en la parte más baja del ciclo me parece que el consenso de analistas el precio objetivo de Alpec es más pegado a 20 22 pesos entonces esto debería de tener más upside o un retorno adicional si queremos ser conservadores que es nuestra manera de verlo a 6 veces Sigma que todavía representaría un descuento significativo de los comparables locales y los comparables internacionales el valor implícito de Alpha es de 17.6 pesos por acción todavía con un retorno potencial de 35% entonces el movimiento que tuvo hoy la acción es porque en los próximos probablemente 12 meses que se vayan dando todos estos pasos para que al final tú recibas como accionista de Alpha recibas tus acciones de Alpec y Sigma se quede cotizando de manera independiente dentro de Alpha ese valor se libere a eso es a lo que se está adelantando el mercado y a lo que creemos que se va a seguir adelantando en los en 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 las próximas semanas y meses entonces por esta razón y por 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 este este anuncio el día de hoy creemos que existe una oportunidad de generar retornos significativos en un ambiente en donde a lo mejor algunos inversionistas están buscando ese catalizador para para obtener un retorno no creo que esta empresa te lo está ofreciendo de manera muy clara si quieren con esto yo termino mi presentación me gustaría pasar a preguntas a preguntas y respuestas voy a dejar de de compartir y a ver denme un segundo ok entonces la primera la primera pregunta ¿cómo afectará la reducción de deuda al perfil de riesgo y calificaciones de crediticias de alfa post decisión miren todo este proceso justo lo que se está cuidando son las calificaciones crediticias de sigma y de alfa entonces justo unos minutos antes de que tuviéramos esta este webinar alfa acaba de emitir un comunicado con los pasos específicamente claros ya está pidiendo un consentimiento con sus bondholders o sus acreedores para avanzar con todo este proceso entonces en ese en esa misma presentación alfa menciona que ya ya ha platicado con las agencias calificadoras para explicarles todo este proceso y que alfa no no tenga ni sigma tengan un impacto en sus calificaciones crediticias veo una pregunta y comentas que el 50% de los ingresos de sigma son en Estados Unidos y Europa con el tipo de cambio los márgenes deberían ser mayor y el crecimiento del valor de la acción se incremente más rápido no los los esas empresas tienen costos en dólares y en euros tienen ventas en dólares y en euros lo que vas a ver es este no hay ningún beneficio en a nivel márgenes de utilidad o margen de rentabilidad el beneficio viene por un efecto de translation sigma es una empresa que reporta en pesos cuando te traes esas ventas pues vas a ver el beneficio del tipo de cambio pero no hay un beneficio en margen importante es esos activos están dolarizados hay muchas empresas hoy en día que el mercado las castiga por riesgo México y que el 80% de sus plantas o su negocio está en Estados Unidos entonces su negocio está dolarizado eso es bien importante existe 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 un riesgo a que esto no suceda definitivamente sí faltan muchos pasos todavía pero creo que las probabilidades son muy altas cada paso es importante definitivamente el paso más importante actual es que se pues realmente no perdónenme pero iba iba a decir que si se que la oferta que la oferta de de suscripción de acciones se complete pero pues Alfa en la misma presentación que les acabo de platicar que publicó la empresa ya mencionó que hay commitment de ciertos accionistas de ellos poner los 500 y la realidad es que es muy claro como les acabo de explicar si la acción vale 17 pesos inclusive a un descuento y te están dejando comprar a 10.75 es como decimos es un no brainer al precio actual al que está cotizando la acción de Alfa entonces si hay riesgos en cada uno de los pasos creo que la parte de la capitalización no es no no es uno de ellos por lo que les acabo de comentar creo que honestamente los accionistas se deberían de estar peleando las acciones por el precio actual al que está cotizando adicional si les diría que o sea sigma o sea una cosa es el descuento al que cotiza pero estamos hablando de una de las empresas con una red de distribución en México con un market share en México que para replicar eso creo que las únicas empresas que tienen mejor distribución y creo que es o sea es bimbo lala o sea distribución en frío acuérdense que en México el 50% es mom and pops que son tiendas tradicionales de abarrotes entonces llegar a esos a esos mom and pops en México tener el brazo de distribución para eso es sumamente valioso entonces si si la empresa tiene un valor significativo en su distribución en sus marcas en su capacidad de generación de flujo etcétera existe un potencial adicional de apreciación en ALPEC si como les había mencionado nuestro equipo de GBM la parte de petroquímica que ellos cubren ALPEC tienen un precio objetivo de 26 pesos me parece que el consenso anda más pegado a 20-22 entonces ALPEC al precio actual de ALPEC tiene un potencial de apreciación me parece que 70% entonces tú al ser accionista de ALFA y cuando recibas tus acciones de ALPEC si te las quedas en el mediano largo plazo y el precio del consenso y de los analistas y del analista de GBM Regina Carrillo se da tú te estás llevando también ese potencial de apreciación ¿Qué implicaciones fiscales tienen las decisiones a nivel conglomerado? Es probable después de la subida de hoy esperar un proceso ¿Qué implicaciones fiscales tiene la decisión a nivel conglomerado? Esa es una buena pregunta hay una o sea el que ALFA la manera en la que se contabiliza fiscalmente una decisión es una venta de acciones entonces el precio al que ALFA haga la decisión de ALPEC tiene un impacto fiscal en ALFA contra el costo fiscal de las acciones de ALFA de ALPEC dentro de ALFA entonces justo el la suscripción de acciones la oferta se está haciendo tratando de beneficiarse del precio de ALTEC que está cerca de mínimos históricos y eso haría que el liability fiscal que se va a crear tras la decisión ALFA lo pueda mitigar con ciertos créditos fiscales que tiene entonces como al final debería ser y esto depende del precio al que se haga la decisión de ALPEC que se marca en la asamblea decisión que para eso faltan varios meses es el que va a dictar ese impacto fiscal pero hoy en día creemos que inclusive con un impacto al precio actual esta transacción debería de debería de avanzar adicional a esto y la compañía y esto es bien importante la compañía lo viene platicando desde principios de año que está buscando diferentes formas de bajar la deuda de la holding si mal no recuerdo en la llamada con inversionistas y analistas del segundo trimestre se hablaba de que ALFA ya estaba en procesos para desinvertir algunos activos entonces esos procesos todavía siguen esta oferta de capital inclusive le da a ALFA un poder de negociación al final a lo mejor en una discusión de una venta el comprador decía ALFA necesita vender un activo para avanzar con este plan de transformación ahora ya no entonces el punto de partir de esa negociación cambia entonces si se llega a vender un activo en los próximos meses o en los próximos años y se vende a un buen múltiplo los precios que estamos viendo o los que yo les platiqué deberían de ser todavía más altos a los pronósticos de crecimiento en ventas de sigma al mediano plazo son de doble dígito preguntan ¿existe algún catalizador de crecimiento a mediano plazo como la entrada a nuevos mercados? yo no diría que son doble dígito fueron de doble dígito en los últimos años por un tema de recuperación por un tema de acuérdense que muchas empresas o sea las empresas de consumo tienen pricing power sobre todo las empresas de marcas en un escenario inflacionario en donde la inflación subía entre 8 y 12 por ciento las empresas de consumo trataban de traspasar todo ese todo eso y más al consumidor para mantener los márgenes ¿no? entonces yo creo que una empresa como Sigma debería estar creciendo ventas y esto es estimado de GBM entre mid single digit entre 5 y 7 por ciento y de la misma forma deberíamos de ver un crecimiento en Evita son empresas ya maduras en México Sigma debe tener un market share en cárnicos o sea en salchichas jamón jamón serrano productos madurados del 50% y en quesos me parece que es más pegado al 25 entonces ya tiene una posición sólida si existen mercados e iniciativas en donde está creciendo por encima de esos 7 5 por ciento entonces pero creemos que de manera consolidada considerando también el mercado de Europa que crece menos que ese 5 7 por ciento sería sería un sería nuestro pronóstico veamos dejemos para dos preguntas más e menos e y y e e e Al cierre de la acción está a 13 pesos. ¿Cómo procede para comprar en 10.75 y si tiene alguna vigencia o límite? Mira, en los próximos Alfa, si entramos a la bolsa, Alfa ya puso un timeline de los tiempos de la oferta, etc. Tu broker, si tú tienes acciones de Alfa, deberías estar recibiendo, o como me ha tocado a mí verlo en casos anteriores de rights offering o de ofertas, es tu broker. Si eres accionista de Alfa, te deberías estar enviando un correo y en ese correo tú deberías de suscribir, aceptar suscribir esas acciones y tener el efectivo en tu cuenta para comprar esas acciones. Cuando esto se cierre, que esto va a ser durante el mes de octubre. La asamblea para aprobar el aumento de capital es el 26 de septiembre y me parece que entre el 8 y 22 es cuando se va a dar ese periodo. Pero vienen en la presentación, si no, acércate a tu ejecutivo de GBM y con mucho gusto te hacemos llegar toda la información relacionada a fechas, etc. para esto. Y la última pregunta, ¿saldrá una nueva serie de acciones de Alfa? No. Los accionistas actuales simplemente suscriben, suscriben, vamos a quitar esa palabra suscribir, simplemente los que acceden a ir al aumento de capital, tienen que poner el dinero para aumentar el número de acciones. Entonces el número de acciones aumenta al mismo tiempo que aumentaría el valor de la empresa porque le están inyectando 400 millones de dólares. Y ya con esto cerramos, les agradecemos su tiempo. Si tienen alguna pregunta, como les comenté, no duden en buscar a su asesor en GBM, escribirnos a GBM y con mucho gusto les pasamos toda la información relacionada con los comunicados con los comunicados que ha hecho Alfa, que al mismo tiempo ustedes los pueden encontrar en la Bolsa Mexicana de Valores y en el sitio de la empresa alfa.com. Les agradezco mucho su tiempo, les mando un abrazo y espero verlos pronto.